hola amigos bienvenidos un día más soy yuju y vengo a presentaros para el laboratorio de pruebas spill master de saga un juego de fantasía un juego de rpg fantasía roll que nos va a recordar a juegos al estilo de gothic y bueno por este estilo más o menos pero no me quiero enrollar mucho vamos a dar un vistazo que hay que decir que yo no lo he probado aún voy a probarlo aquí con vosotros en el laboratorio de prueba y vamos a ver qué nos encontramos y deciros que hacer un rpg y va a tener una historia muy extendida además de no estar traducido aún porque el juego está en la versión 0.8 salió ayer día 16 en el día de estar ahí todavía con ellos pues no voy a hacer mucho hincapié todavía en la historia y esperaremos a la versión final para adentrarnos en la historia si quiero presentaros qué tal funciona qué tal va como es ya os digo nos va a recordar como gothic y este tipo de juego del rol y bueno para los que os guste el rpg puede ser una buena oportunidad de probarlo a ver tú puedes tú tienes un arma de melee tú puedes realizar interactuar con el resto vale pues ahí para abrir el inventario este es el carácter tener en cuenta que como es la primera vez que juego me está saliendo hay un tutorial ahora aquí tenemos una manzanita tenemos un palo me lo puedo equipar vale ya tenemos una ermita veo todo lo que tenemos aquí ya veis tenemos las skill por aquí que podemos aprender por ejemplo carnicería esto no lo irá adelantando no me quiero adelantar porque nos lo irán diciendo tenemos aquí también el journal que sería el que decir que tengo algunos pequeños tirones pero no sé si puede ser porque estoy instalando algo si no quitaré la instalación cuando lo mueves va bastante fino si es verdad que tengo mucha sensibilidad pero son las cosas mías vale el libro te va a brindar contacto con los diferentes carácteres y tal vale el journal por así decirlo como un mortal man tu viaje tu viaje acaba aquí confirmar cerramos el tutorial confirmamos pero que mi amigo ha muerto que estás diciendo vale no voy a entender mucho si queréis leerlo lo voy dejando para que le echéis un vistacito yo me voy a dedicar a enseñarlo lo más rápido posible como se nos van a añadir las quests e intentar ir rapidito para mostrarlo lo máximo posible dentro de un vídeo ya sabéis vale no puedo entretenerme mucho si no nos va a dar tiempo a ver nada este básicamente lo que nos va a dar un tutorial de cómo manejar el arma tenemos el life el left izquierdo para esto si lo mantenemos tenemos un ataque fuerte tenemos bloquear bloquear ataque rápido vale con el espacio vale el sistema de combate está bastante bastante entretenido todo hay que decirlo vale estos son las magias del 1 al 4 dice lo puedo combinar hay varias ya que guay como mola chavales me gusta el sistema de combate es la verdad iría a aprenderlo pero me está gustando el arma que tiene de melee el enemigo se puede bloquear sin recibir daño vale ok ok la criatura te ataca con dientes o colmillos eso no se puede bloquear vale o sea con dientes o garras vale si nos ataca por ejemplo un lobo no lo podemos bloquear vale y un ambas ese space te va a andar hacia atrás vale esto está hecho y ahora botón izquierdo y presionar atrás no hay pego una patada como mola hay un montón de combinaciones de ataques por lo que veo yo aquí vale con la r terminamos la batalla de lujo vámonos que no queremos ver el tutorial queremos darnos de hostia por aquí con el mundo y el mundo tiene muy muy buena pinta con coming regreso a casa muy bien busca la villa de bajís y ambillas que será villa mágica o de magos bajo la montaña hay que decir que visualmente el aspecto me está gustando mucho ya sabéis que yo no soy de haber no voy a adular cualquier tipo de juego ya lo sabéis simplemente hambre hay que destacar lo que vale mira aquí tenemos un montón de cositas para recoger realmente un libro viejo vale lo voy a dejar por aquí para que le echéis un vistazo y lo leáis yo como casi todo se me vaya añadiendo al al journal por así decirlo vale sólo cogido todo dentro de poco imagino que también tendremos temas de a lo mejor un poquito no sé si habrá crafteo o algo en este juego habrá que verlo más adelante vale vamos a ir mirando me encanta ver los juegos con vosotros porque así me voy sorprendiendo lo que pasa voy manqueando para que veáis mis manqueadas no sé si a vosotros gustas y o queréis más tipo informativo cuando conozco un juego lo lo indico hoy estoy hablando con un espíritu misterioso y tan misterioso que no lo veo tío mortal ahí está el espíritu vale eres un fantasma esta es mi proyección mortal vale es lo que quiere que es lo que busca de mí vale esta es una esfera no está muy clara de que me estás hablando tu patética vale muy bien vale veamos nuevos objetivos nuevos objetivos guardián de las esferas mira si le ponemos r lo pingueamos de tu devuelve el orbe a la academia el mapa en lo que no me queda claro dónde lo tengo si es que tengo mapa no me he fijado perdón me voy a tocar tecla es el inventario la m de mapa no funciona no lo tendré todavía y una rata en aquí rata asquerosa las que no sea porque lo digo yo esto me mola me mola los juegos de rol de este tipo pues puede ser que lo veamos muy pronto también nuestro canal de tweets no lo descarto tú ahora le tengo que quitarme la pelea tú puedes verme si lo puedo pero es un fantasma que estás haciendo aquí vale yo no no puedo ir ahora no puedo descansar vale que te que pasa nueva pues tengo mi mente sobre mi hermana ella vive en una villa pacífica nosotros fuimos atacados por bandidos ellos mataron a nuestros padres mi hermana y fue o sea recibió y yo fuimos abusos abuso algo así vale pero una persona muy brava con un nombre de corazón y tu intención es evidente descansa en paz vale se supone que hemos accedido a ayudarle hay zonas que son un poco oscura ahí vale puede abrir las ratas y cogerle cosas le he cogido carne carne de puerca de rata voy a coger si es de rata carne de rata o por lo menos tendremos carne de rata para comer hay que decir que el efecto que veis por ahí bueno como es trateado con el este juego está hecho con el motor de un real vale y un real tiene un efecto que es que si te da como mucho la luz la iluminación vale tiene una es un efecto que se llama adaptación del ojo veis que por aquí está más oscurecido se está adaptando al sol a la falta de sol y aquí el sol por así decirlo y si te da muy de lleno también se te como es que se te oscurece porque estás viendo el sol muy de lleno es una función que está muy chula pero a veces hace algunos extraños de oscuridad en algunas esquinas mira puedo cocinar ahí la carne a no le quita la carne vale pues nada amigo que pasa te acabo de quitar la carne es una buena broma eh como te has pasado vale tú tienes que seguirme a mí pero no en twist pero es lo que es ya se hablando de twist este hombre en mitad de la edad media vale como no puedo usar la fuerza para digamos amenazarlo yo no voy a ningún lado contigo entonces yo te mandaré a ti al cielo me ha dicho que me va a matar básicamente eh ahí la había esquivado eh no es justo pero ah porque no lo puedo esquivar y tiene un palo de mierda a mi mira a mi la esquiva no me está funcionando aquí así que vamos a hacer esto bien toma así se hagan de perro ahora que amiguetes le voy a quitar el palo que dice que es peor que el mío así que no lo quiero mucho pero me ha dado manzana y demás creo que voy a comer algo a ver como se come por aquí esto no lo puedo poner así me lo puedo poner por aquí a ver si lo pincho lo pongo en el 5 por ejemplo eh use destroy equipar vale eso es y el pan también me lo voy a equipar pero no el pan lo quiero equipar el es que hay comida cocinada que era de este tipo que se lo he quitado también es que se lo he robado tío tampoco he sido el más bueno del mundo vale en el 5 me como el pan algo de vida me dará y en el 6 me como el filetón este de lujo la barra amarilla de aquí abajo entiendo que es aquí de esta esquina entiendo que es la voy a coger todo esto vale la experiencia vale he cogido una cuerda y el y la barra verde es la estamina eso si lo he comprobado podemos cocinar la carne aquí en la candela vale guay acabamos de cocinar la carne de rata la candela vale voy a coger agua brandy y creo que hay un trocito aquí de carne también eso es esa se puede cocinar o está cocinada a ver de jerket está cocinada vale entonces cierra vale el orbe no sé quién leche tiene el orbe pero tendría que buscar el orbe que busca el personajito este hostia un scroll de esto me lo voy a equipar un scroll del rayo me imagino que esto solo se puede utilizar una vez o se pudiera utilizar más veces eso lo comprobaremos en la próxima lucha vale aquí se me iluminan unas cadenas será para poder trapar 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 yuyu trapar a ver ahora sí los escenarios me gustan sinceramente me gustan los escenarios y se ve bastante bien el juego un orbe de legend en lantic strike vale golpe de rayo me lo cojo también no lo puedo utilizar todavía parece ser por lo que estoy viendo requerirá más experiencia nos requiere intelecto el 3 de intelecto vale y tenemos una guanta aquí que requiere level 2 ya subiremos de nivel entiendo estará por algún lugar el nivel mira aquí tenemos carnicería de pronto podremos aprender ya lo he dicho antes la skill pero bueno de momento tenemos que subir de nivel y no es el no es el caso no hemos subido puedo seguir trepando por aquí hostias tengo que llegar allí menuda hostia me voy a dar gente lo sabía porque todavía no he practicado a saltar corriendo y no sé en qué momento le tengo que dar al eh tú me vas a dejar de trolear o qué deja de trolearme estoy aquí para que vengas tú a trolearme veamos me tengo enganchada a aquellas cadenas pero salta inútil salta dios mío y bueno un año después yuyu salta hostia pero si aquí hay un montón de bebida venga por la chusso cógelo todo no puedes coger más solo esa botellita además está vacía a ver tengo que hacer que este inútil salte vale a ver en principio la teoría la tengo bien es la práctica en la que fallo vale pero por qué no me saltas tío saltame por dios por dios por dios pero cómo se puede ser tan manco yuyu a ver si salto así salto poco si salto así salto mucho pero no puedo coger carrerilla es que no tengo carrerilla ahí hay que intentarlo hay que intentarlo tú puedes ahora sí ahora sí ahora sí ahora agáchate que te mato que te mato vamos disculpad el juego está bien hecho soy yo que soy manco mmm super cofre medical tintura y una estrella alquímica pero le quiero level 2 así que habrá que matar bichitos para ello no creo no aparece que haya daño en caída por lo menos muy al menos en esta altura a la que estoy ahora mismo voy a practicar más ese salto ahora sí yuyu es que al final te he enseñado tenías que demostrar tu manquesa hay que si hay daño de caída gente si es que soy manco es que soy manco y mi casa no se oye voy a quitarme un poquito de sensibilidad vale me lo perdonáis mmm un poquito de sensi ahora en 25 ahora está en 200 madre mía vale aplicar no me gusta no soy muy sensible allí hay alguien amenazando a alguien creo que es el hermano creo que es la hermana del amiguete este que estaban ahí matando tiene allí un meneíto sexy que ha pasado a que le he dado what are you doing with you pero tiene tiene a la chiquilla ahí desnuda destrozada no te da vergüenza no la mate la has hecho hijo de perra ah pero porque me he equipado esto yo no quiero esto yo quiero mi palo que es mejor que has hecho que estás mirando tú para donde va porque has matado a esa mujer bastardo y a ti que te importa vale yo te voy a enviar a ti con ella jejeje inténtalo madre mía este tiene espada vale vamos a ver dice por tiempo al tiempo irás cambiando de tags vale tendrás que elegir en consecuencia vale toma y que me da toma fuego no 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 que me da que me da que me da toma palazo ahora que ahora te voy a coger en el suelo y te voy a reventar palo toma toma no se puede decir palabra yuyu por dios ahora que ahora por matar a esa muchacha hombre una espada que no puedo coger vale me la llevo esto también dinerito mal money oye es un juego de rol más puro estilo como decía tipo gothic y demás pero me está lo cierto gente no le digo que todos los juegos me están gustando y demás simplemente que soy muy vicio y los juegos me encantan me encanta jugar cualquier cosa y este le voy a pegar por la espalda eh lo he stuneado toma bicho ey ese no la hostia que me acabo de dar 50 de daño 30 que diga ay dios mio la que me ha dado estoy muerto ey perro no me pegue no me pegue no me pegue uy 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 como me de como me de estoy muerto eh muertísimo eso te ha doliado ay 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 come pan come pan pero no tengo nada en el inventario que me cure si esto 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 ahora si ahora ya me atrevo contigo cabezón ven aquí ven aquí ahora ya me he cansado ya no puedo pegar más toma quémate este es duro eh gallina gallina si que soy gallina que pasa ahora voy yo ah no hostia pero es que una hostia de este tipo me deja temblando no tío digo gallina dice toma gallina tú graco eh así me das me querían matar o qué uy 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 que poquito ha faltado no tengo mana todavía ahora mismo no me queda mana uy 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 esto se está poniendo feo gente vamos a probar el rayo pero que ha pasado con ese esto no dispara o qué ay 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 no sé cómo dispara el rayo o sea que vamos habíamos cargado ya el fuego métele candela ahí toma tortazo ahora te tumba el sol ahora qué pasa a ver qué te crees tú no tengo mana vale pues no le tiramos fuego ahora sí ahora te pillo te pillo no no te pillo así pero no enganchalo yuyu enganchalo que no lo enganchas ay dios mío ay déjale fuego no hay no no tengo mana tío venga yuyu te falta un toque no quiero morir ahora sí eres mío perro este vara hace uno más de daño que el mío pero el radio de ataque es más pequeño claro tengo que pegar más de cerca lo tengo aquí comida ahora veremos ya si lo utilizamos voy a comerme el pan y voy a equiparme la comida realmente agradecería que más tarde o más temprano añadan la opción de arrastrar al inventario estaría muy bien vale a ver tema de salud no tengo más lo que me queda es brandy que me da concentración tengo una botella vacía de agua me puedo poner el bastón este no me mola demasiado el bastón pero bueno me molaba más mi vara hace menos daño pero me moraba más aquí os voy a engañar hay una cuerda no puedo coger ese hacha tío estaría estaría auténtico yo con un hacha macho estaría muy auténtico yo con un hacha a ver vale lo cojo todo agua y piel de oso yo creo que si me tiro por aquí me estampo no está muy bonito el sitio pero no me quiero estampar veamos por aquí hay un sitio para subirme pero no sirve de nada que los bandidos han matado a la muchacha tío yo venía a ayudar a la muchacha a ver realmente tengo que mirar la misión esta ya está cerrada ¿no? sí no pude salvarla pero la vengué es lo que me ha dicho es lo que dice vale vale de puerta consume en mí a mis amigos vale entonces un guardia me puse nervioso por eso está ahora desprotegido del mundo devuelve el orbe tendremos que buscar el orbe en el momento bandido está un poco destrozado pero mira hay algunas cosas de utilidad me las voy a llevar agüita el agua daramana en este juego simplemente es agua normal y corriente vale trapo viejo digamos parece que hay nada nada aquí hay un cofre un equipamiento de metal me parece bien y bueno un par de pequeñas pociones que me las voy a equipar en el 7 tenemos una cama aquí puedo dormir parece que no no está bien para que está bien como para descansar ahora no hace falta vale como que no está cansado vamos le ataco por la espalda ¿no? lo mejor ¿no? no le voy a dejar ni respirar pero este estos bandidos son más duros ya no me digas me ha matado claro que me he quedado media hostia yuyu que eres tonto me he quedado media hostia loco maldita sea manco si es que es manco yuyu es manco tiene un sistema autoguardado el juego que se agradece mucho porque hay jueguitos que no me lo están trayendo últimamente y lo estoy pasando fatal yuyu es muy manco se le olvida guardar lo típico ¿vale? así que bueno por lo menos tenemos un sistema autoguardado solamente nos vamos a tener que cargar de nuevo a los bandidos a poner mi bastón lo que me gustaba del bastón es que pegaba más a lo lejos tío lo que tengo que mirar es cuánto me queda para subir de nivel me queda muchísimo para subir de nivel todavía tú has matado a la chavala te voy a reventar la cara pero tú eres el fácil de tus compañeros así que no tengo mana para pegarle fuego ¿no? vale no pasa nada vale tengo que aprender a usar amigo así funciona el orbe vale me cargo como de energía y cuando me pega estalla a ver lo de que me peguen no me hace gracia pero bueno una pieza de cruz de tela me había dejado ahí antes y aquí que hay un hueso de hombre muerto para pociones vale evidente pociones yo podía seguir para abajo y dejar a los bandidos quietos y llegar a la villa esa pero es que estos sinvergüenzas han matado a la muchacha y pues le tengo como ganas ¿sabes? voy a dar palo antes de que tú empieces a pegar porque tú pegas unas hostias de 30 como panes ¿vale? que hay hostias como panes ay Dios mío que me mata no Dios mío que me mata no que me ha reventado pero pero Yuyu ay Dios mío es que me ha rinconado ahí contra la candela me ha rinconado en cualquier sitio no puede ser madre mía esto es impresionante esto es increíble y no puede ser ¿eh? pues nada vamos otra vez vamos a hallar disculpadme que estaba viviendo ahí por eso me quedé calladito y otra vez a darme de hostia con los ¿creéis que pueda tarea a los bandidos antes de terminar el capítulo? por supuesto que sí Yuyu vas a manquear 10 veces más pero lo harás te lo prometo a ver es que necesito algo mejor que todo esto no me puedo equipar nada todavía porque no tengo poderes suficientes porque si me voy a equipar esto el 7 por ejemplo vale vale amigo le he dicho que vengo a matarte tío vengo a darte de hostias hombre ay 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 pero ¿por qué salta? Yuyu parece un zartamonte porque no tengo la de esta puesta vale estoy intentando esquivar y en vez de esquivar estaba saltando toma 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 y ahora me echo para atrás y ahora te esquivo y ahora te tiro fuego y ahora te doy hostias así pum 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 y ahora me echo para atrás y voy a intentar pararte un ataque vale eso sí lo puedo esquivar porque es de melee entonces los golpes del otro también debería poder pararlos ¿no? vale te voy a robar lo que tenga la espada no la puedo utilizar todavía me vendría bien pero no la puedo utilizar voy a comer algo de pan para ver si me recupero la mejilla de de vida que me falta y voy a darle una opción a aquel primero un golpe fuerte que le hago un strike de veintipico y ahora todo lo que me dé el cansancio ven aquí pero con la cara descubierta cabezón estaba esquivando no vale madre mía pollito vale creo que allí me van a dar una poción o algo espérate siete no 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 vale no pude hacer el parry ahí tío huele de hecho arde bicho se ha enfadado no me puede otra vez maldita sea ese fuego ahí me lo ha cortado y no me queda mal ahora come pan tengo que aprender a pelear gente soy muy malo peleando no tío no yuyu no haga eso yuyu no haga eso no sea tan manco porque eres tan manco yuyu como puede ser nos vamos nos vamos me tienen negro ya pero es que lo paro es que de dos tortas te ha matado yo creo que me he adelantado venido para abajo muy rápido yo de dos yuyu me mata el pavo que puto exagerado no puede ser vamos a ver que no quiero el palito de este hombre quiero esto te he dicho vale ahora vamos a matar a esta gente si o si equipar 7 ya se ha puesto yuyu serio vale da igual cuando se pone serio igual que si no lo estuviera vale me voy a comer un par de manzanas ya está toda la vida ven para acá amigo eres un bastardo has matado a esta muchacha es que me caigo al final me caigo por el barranco voy a practicar con este el combate tú vas a morir dice este me hace 3 de daño y no pasa nada realmente yo no tengo nada contra los demás yo no sé porque me pego con los otros bandidos yo realmente con el único bandido que tengo algo algún problema con este que ha matado a la muchacha así que lo que voy a intentar es subir de nivel y después venía por este bandido voy a mirar hacia abajo a ver que hay luego vendremos por el bandido a ver si subo un poquillo de Nebel voy a echar un vistazo por aquí porque si no como yuyu es muy manco no vais a ver nada intentaré coger nivel matando a algunos bichejillos y ahora iré a por él de todas maneras no me veis muy lejos voy a revisar esto y vamos a ir a por el a por el bastardo ese que me ha matado tres veces vale hay una rata joven y un lobo los dos a ver si estabais pegando y ahora venís los dos a por mi que se habéis puesto de acuerdo en que yuyu es manco y decís vamos a matar al manco y llegamos al manco lo matamos para que nos vamos a matar ante nosotros pudiendo matar al manco nada los dos muertos me habéis quitado vida eso sí pero estáis los dos muertos a ver manzana cómete manzana la manzana cura bastante tendría que cocinar carne la carne cura mucho más que la manzana se estaban peleando por el cuerpo este por el ciervo este por aquí dentro lo mismo encuentro un secreto el secreto es que yuyu es un gallina ha huido de los bandidos metí aquí entre los árboles no veo una puñetera mierda devuelve el orbe pero si yo no tengo el orbe voy a poner la misión de ir a la pero si esto lo han matado todos han matado aquí a todo el mundo parece que ha venido aquí y le han masacrado a todos mira hay gente ahí colgada pero se mueven no hay nada que se pueda coger veis los muertos se están moviendo la villa de la muerte no 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 para eso me voy a pegarme con el bandido madre mía pollito vale me cojo todo esto uy el perro que mal suena y ahí viene el perro ahí viene ay pollito hostia me voy de aquí pero corriendo vámonos vete 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 olvídate del perro que le des por culo al perro ay 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 uy que miedo uy que miedo dios mío que miedo que miedo 5 de vida toda 3 de vida nada más la carne da 5 de vida pero sin cocinar da menos supongo claro carne cruda se come lo que pasa a ver para matarme con el perro o sea para que el perro me mate prefiero subir de nivel con los bandidos no me queda pan voy a subir todo el nivel que tengo de vida que me falta vale porque me voy a pegar con el bandido otra vez voy a matar al bandido esta vez porque después no vea lo voy a pasar fatal en este juego me encanta el juego pero lo voy a pasar fatal o sea un manco como yo aquí lo pasa de creo que estoy cansado no vale esto no lo puedo cubrir tío no me defiendo más que de este no me puedo defender me las pega todas madre es piso asqueroso no hombre no por qué por qué yuyu es tan manco en este tipo de juegos no puede ser gente no puede ser de verdad dios 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 no puede ser cómo puede ser tan manquísimo en este tipo de juegos yuyu de verdad es que no yo los juegos que son de combate y habilidad me encantan pero si manquísimo no puede ser esto no tiene sentido no tiene ningún sentido es terrible terrible pero terrible vamos terrible no puede ser no puede ser ay que miedito tengo de verdad tengo que os prometo que lo haré voy a tener que pedir perdón por mi penosa actuación pero acabaré matándolo ya lo veréis este tipo va a morir es que más atrás no he visto ya criaturas como para subir de nivel que sí que sí que nos vamos a dar de hostia no te preocupes esto está proyectado que tú y yo nos vamos a matar y a ti te mato fácil tú eres de los bandidos tonto lo que no me acuerdo es como se combinaban golpes vale este lo mato easy vale pero easy porque el personaje este easy de matar después el otro no se pone tan fácil mira que lo pillo por la espalda le pego un porrazo en teoría claro yo pudiera usar la espada esta hace mucho más daño requiere el level 2 y es que para subir el level 2 tendré que matarme con el tipo tío lo tengo que matar ese tipo para subir el level 2 y no es tan difícil solamente que soy manco la cosa a ver me gusta hablar con sinceridad no es tan difícil simplemente que yuyu es manco aprovecha que está en el suelo yuyu no vení en el suelo de hoy es que sin manco pato a ver podría estar huyendo de él todo el rato y pegarle con fuego cada vez que tenga mana y ya está otra opción lo hemos tumbado ay 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 que me la pego que me la pego que me la pego mierda y ahora se enfurece vale vamos bien por lo menos ahora de momento no hemos recibido el primer palo todavía no tío no puede ser lo bien que íbamos cuando empiezo a pegarle ya me ensarpo cuando estoy ensarpado ya no quiero parar de pegar no sé ya aprovecha él y me pega él a mí lo que me gusta es que cuando ay ay que me caigo que las esquivas no gastan estamina y puedo esquivar lo que quiera cánsate que quiero que quiero pegar que fuerte no uy 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 ahí no sé cómo no me ha pegado porque la manqueada mía ha sido terrible ya tienes que estar cansado te voy a dar el pulpo ahora vamos bicho vamos bicho hombre yuyo ha matado al primero por lo menos ahora hay que matar al segundo pero tengo la porra tengo la gachiporra esta que hace uno más de daño nada más tío tampoco es que es que no sé cómo el tío pega tan fuerte tengo la mitad del level voy a buscar a ver si encuentro cosas más sencillas por aquí pero gente hemos sobrevivido al primero os prometí que algo mataría y al primero lo he matado a ver que había por aquí recuerdo que había algo por aquí sí un poco de cuerda ese hacha estaría genial poderla coger pero de adorno no la puedo coger abrimos el cofrecito este cogemos el agua y el oso ah no el agua da vida vale el agua da 6 de vida pues me voy a equipar el agua la iba a arrastrar no se puede arrastrar la equipo en el 7 el agua da vida vale de lujo el agua es como la comida me cura vida vale veamos aquí hay bebida aquí hay pan aquí encontré también trozos de pollo asado creo que era hotel de leche una pierna de pollo una rasgadura de tela vamos a coger lo que hay en el set vale hay un par de pociones esta me la vi equipar en el 8 he visto a otra un saco de algo más pieles de lobo entiendo que con pieles me podré acabar creando claro pero tengo que aprender skill entiendo que voy a aprender minería mira tenemos minería por aquí tenemos alquimista tenemos arbolista podemos aprender arma de una mano y dos manos con bastones percepción lenguaje de los ancestros magia de melee combat vale grimoire combate de grimoire que será que será a ver que tipo de ataque es guay está está bastante bastante completo tiene un montón de cositas y veo que también podremos reparar o craftear algo pero entiendo tendremos que llegar en una villa para que un bandido no aquí dos bandidos no me atacan a los dos a la vez no ven tú solo ven no los dos no los dos no si no soy capaz de matar a uno viene con espada pero no sé cuánto pega este hay 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 que me acorrala no 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 por aquí no por aquí no que me acorrala hay uy dios mío que miedo he pasado pero si no puedo con uno me voy a pegar con dos hombre vamos a quemarse uno de los dos uy 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 a ver de atrás entiendo que este entiendo que es más endeble pero el otro me revienta ahí está ataque de área pegamos a los dos menos menos va a pegar si dice dice me que no pega uy 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 vamos a beber agua hay que esperar para beber agua vale no pasa nada me tiro una poción voy a intentar reventar a este antes de que venga el compi todo lo que pueda reventar le se los reviento antes de que venga su compañero no me ataquéis perros perros sarnosos los dos a la vez por suerte más o menos me van respetando porque como todavía mi nivel no es muy alto ellos no me van abusando de mí ¿vale? no están abusando de mí en cuanto a ataque pero claro son dos y ahora tengo que ir con cuidado porque antes he muerto dos veces con uno no dos veces no tres veces o cuatro no sé cuántas muertas un solo contrincante pues imagínate ahora con dos no 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 uy no me ha dado a veces no te da eso está bien que no todos los combates o sea todos los ataques sean 6% torta yo me puedo acordar de tu padre amigo ay 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 toma recibe bichos pero a ver si le pego y me quedo yo atontado que soy atontado personaje un atontado vais a morir bichejos vais a morir no sé cuándo ni cómo los prometo que moriréis uy 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 que poquito falto ahí voy a por ti que eres el que está más endeble ya uy que me pega tu compi por la espalda toma 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 recibe perro y ahora toma quémate tú ven para acá a ti te reviento yo vamos termina de reventarlo hombre mátalo ya ahí está ya me queda uno voy a ir mejorando también porque han fallado más que una copeta caña ellos pero voy mejorando que coste vaya hambre toma pata en la boca toma 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 ahora me echo para atrás ahora te tiro fuego ahora te meto así no te doy vale estos son más malos que el de antes vale ahora qué para acá guapo ahora te he tumbado toma 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 y ahora te quemo uy como cerca no ahora sí me dio ahora sí me dio me dio bien me dio bien me dio bien me doy otra vez muero no te quiero ver no te quiero ver no puedo tomar agua de nuevo sí ahí está yuyo ahí está sí señor si al final te enseñas yo creo que te gusta manquear por gusto y si seguro le llevo todas las espadas vamos a ver que han dejado esta gente allí en el campamento me acabo de pasar a dos personajes cuando no era capaz de pasarme uno me gustaría haber podido mostraros más en este primer episodio pero media partida me la he pegado esquivando hostias vale voy a hacer fuego no tengo nada que cocinar en el fuego vale ahora es que esta vez no he matado a la rata de abajo no tengo la carne de rata ni la de lobo pero aquí tengo patata cocinada la patata asahita del puesto de patata de ahí abajo la mía con queso por favor está hablando tenemos patata cocinada y tenemos la vida chunga pues 12 de vida da la patata cocinada poca broma da mucho más que el pan es que una buena papa asada tío ahí de carrito de la patata de la feria lo voy a dormir aquí pero no quiere dormir no tiene sueño mi amigo pues sigamos amigos seremos capaces de matar al próximo eneguigo lo veremos en breve a ver el juego va bastante bien en una 1060 voy a decir que tengo algún tiróncito pero también de caro que tengo una instalación de fondo estoy instalando el total warhammer 3 seguramente lo probemos hoy en directo en mi canal de twitch por si veis el vídeo otro día y no el día de estreno del juego podéis visitarme al canal de twitch donde probamos más jueguitos y posiblemente también avancemos con juegos como este para bueno sacarle todo el potencial no 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 hostia pero no puede ser bueno chicos pues definitivamente soy un negado en este juego practicaré y os traeré más sobre el juego pero ya habéis visto un poquito del contenido si queréis verlo más adelante le echaremos más vistacitos dejadme por los comentarios que os parece el juego no decidme mucho manco por los comentarios hombre si lo queréis decir lo podéis decir no pasa nada hombre yo lo entiendo pero el juego está bastante bastante interesante no sé si es que me venía a matar enemigo antes de tiempo si no tengo nivel suficiente o simplemente soy el tío más manco en la faz de la tierra no sé qué opináis vosotros decírmelo por ahí también y ya sabéis un like de vuestra parte y una suscripción si no lo estáis ayuda mucho al canal a crecer y atraer más jueguitos como este y más contenido al canal así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en el manicomio a la próxima chavales